Santa Sede. Se celebró la última reunión del año de los cardenales del G9 con el Papa. El Papa Francisco y los cardenales del Consejo G9 han celebrado los días 12, 13 y 14 la última reunión de este año. El Santo Padre ha participado en todos los momentos excepto la mañana del miércoles por la Audiencia General. Gran parte de las conversaciones ha informado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greth Burke, se ha dedicado a nuevas consideraciones sobre algunos de los dicasterios de la Curia, pensando en la nueva Constitución Apostólica. En concreto en esta ocasión han estudiado las congregaciones para la evangelización de los pueblos, para los obispos y para las iglesias orientales. Dos temas fundamentales pero no nuevos han surgido como líneas guía para la reforma de los dicasterios. Se trata del impulso misionero y la sinodalidad. Por otro lado, el portavoz Vaticano ha indicado que los cardenales ya han terminado el estudio sobre las congregaciones para la doctrina de la fe, para los institutos de vida consagrada, para las causas de los santos y el Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos. Por eso han entregado su propuesta definitiva al Santo Padre. Un tiempo consistente ha sido dedicado a los nuevos dicasterios. El cardenal Kevin Faller ha tenido ocasión de hablar al Consejo y al Papa sobre el nuevo dicasterio del que es prefecto, laicos, familia y vida. La discusión, ha explicado Burke, se ha encendrado mucho en el rol de los laicos, con una invitación a todos a releer la carta del Papa Francisco al cardenal Mar Güellez, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.